¿Qué pasa? ¿Es otro terremoto? Mi madre salió herida del último terremoto de Gotham. ¿Es que se avecina otro? ¿Qué pasa? ¿Es otro terremoto? ¿Cuánto más pueden aguantar estos edificios tan viejos antes de derrumbarse? ¿Qué pasa? El edificio entero se ha puesto a temblar. ¿Cuánto más pueden aguantar estos edificios tan viejos antes de derrumbarse? ¿Qué onda toda la comunidad gamer? Yo soy TheOMGamex y bienvenidos al capítulo número 19 de esto que es Batman Arkham Asylum. Y bueno gente, comencé este video aquí porque viendo la estructura que tiene este edificio con los picos y todo así, no sé si se recuerden que en uno de los capítulos pasados nosotros vimos como una... Cuando estábamos saliendo de la Batcueva por otro camino, vimos como una tipo... Miren, también se me olvidó este trofeo y apenas me estoy dando cuenta. ¿Qué pasó Gamex del pasado? Se te olvidaron varios bien fáciles. Espérenme gente, antes de seguir contándoles, déjenme conecto la computadora porque... Bueno, la adapto porque como saben, si se muere perdemos la grabación, permítanme tantito. Solo permítanme. Déjenme nada más conecto esta cosa, espérenme. O sea, apenas me di cuenta que no se está cargando, no se está cargando esto, no se está cargando. Espérense, no te enredes cable, no te enredes. Vamos a poner esto aquí y conectar esto aquí. Muy bien. Ok, ahora vamos a ponernos otra vez los headsets. Ahí ya estamos otra vez, gente. Muy bien. Listo, vámonos. Ah, sí, no sé si se recuerden que en nuestra pequeña investigación, cuando estábamos saliendo de nuestra queridísima Batcueva, nos percatamos que en cierta parte como que había una estructura de un edificio que sobresalía y que yo les había comentado que yo no tenía ni idea de dónde era eso. Pues viendo la estructura de este edificio, pues básicamente yo creo que sería... lo que estábamos viendo era parte del edificio de... de la sala de visitas. Bueno, de la penitenciaría en... en alguna parte de la penitenciaría, pues. Vámonos. Vámonos, vámonos. Listo. Estamos en Arkham Norte. Creo que aquí ya va... Si no es que hay tantas dudas. Derrotarte. Claro, ¿y tú me voy a destruir? Pero fracasaré. Si nosotras nos convertiremos en la fuerza más poderosa del planeta. No lo creo. A ver. Vamos a destruirnos por acá y acá hay otro trofeo. De esos que no sabes qué pasa, ¿no? Ni cómo el enigma pudo ponerlo aquí. Pero bueno, acá hay otro. Listo. Ah, miren. Caemos encima de una... de una... de una rama. Bien, este... creo que aquí para... hay otra... Uy, hay francotiradores. Yo ahí a lo loco. Ok, este se mueve. Yo creo que ese se va a mover también. Entonces estamos en peligro porque este vato nos va a ver. Entonces vámonos a movernos. Vamos a ocultarnos aquí. Aquí ya nos iba a ver ese vato. Ese vato está apuntándonos hacia enfrente. Pero no. Llevan varias veces, gente, que estamos a punto de... de palmarla a través. De que nos disparen. Bueno, después ya nos disparan dos veces, ¿no? Ya para qué le hago al cuento. Vamos a derrotar a ese... a ese idiota. ¿Dejemos que se acerque? No, no. De una vez, de una vez. Ándale, tú también. Das la vuelta y vámonos. Hemos tenido una suerte, gente. Para que no nos disparen cuando se vuelvan así. Pero suerte de las que dices suerte. Ok, vamos a... Ándale. Ni te di chance. No te di chance ni siquiera de reaccionar. Vámonos porque aquí creo que nos falta un trofeito que está de este lado. Que no podíamos acceder a él hasta que teníamos esta arma. Y yo no sé por qué no lo agarré cuando tenía la lanzacabos. Hasta apenas me estoy dando cuenta que olvidé varios trofeos, ¿eh? Para que vean que tengo tanto tiempo de no jugarlo que no me acuerdo de todos, ¿eh? Así, sí, sí. Yo digo que sí, que sí. A ver, no. Ahora se enfoca. Ya no olvidamos ninguna planta de este lado. No está hasta allá una. No, 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 no. No se ve ninguna. Entonces vamos bien, gente. Vamos bien. Como que de repente se escucha que alguien le dice... Tal vez sea enigma, ¿no? Que como que se intente interferir en la comunicación cuando está todo el desastre. Listo. Ya tenemos todas las dentaduras de este sitio. Uy, se te ocurra sacar nada por la boca. Vámonos por los acertijos que faltan de este lado. Cállese. Ok, ahora vámonos de este lado. Vamos a agarrar los acertijos. Y tampoco podemos pasar. Ay, esa diedra nos está poniendo bien complicado, ¿eh? Bien complicado en poder terminar con todos los acertijos. Yo no sé por qué el juego no nos permitió conseguir todo de una vez. Yo creo que le hacía muy de emoción o algo así. Pero pues ya, o sea, cuánto falta del juego. O sea, ya falta muy poco, pero muy poco, gente, para terminar esto. Pero así casi nada, gente. Casi nada. Claro, ahorita no vemos. Ahí te rendimos cuentas. No, para que hablar de esas plantas suyas. Cuando acabe con Batman. Y le dé un choque. No me digas. Eso sí que es tener gracia. Tú, mujer. Le sale regalos, productos químicos, experimentales. Y si no, 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 no. Y siguen traicionando. Con la suerte. Es un ejército. Dosis de citas para toda una ciudad. Y una bolsa de herbicida. Ven a verme cuando acabes con ese cerebro de murciélago. ¡Uuuh! ¡Te da divertido! Tú traes... ¡Bua! Este vato. Se me olvidó. No dije nada porque querían que disfrutaran de la conversación. Pero se me olvidó por completo que la eliminación que hice fue este ruidosa. Ay, vale. Entonces, bueno. Como les dije, ¿no? Totalmente ya fracasamos nuestro objetivo. Ya lo sé. Pero espérame. Espérame. Espérame, Ghidra. Espérame tantito. Solo espérame. Los dos batran en esa puntería de Batman. Listo. Terminamos con las dentaduras de este sitio. Ahí te eliminamos a las plantas de allá. Tenemos que entrar, como ya saben, pues... Otra vez al internadero. Pero esta vez para terminar con Ghidra. A ver, vamos. Sin silencio. Calladitos. Ándale. Ok. Vamos a la por acá. Fíjense que... Ah, miren. Aquí nos faltó uno. Fíjense que ahorita que lo recuerdo. No sé si vieron al principio del video. Ándale. No sé si vieron al principio del video que les puse una pequeña conversación con los médicos que estaban en la ala médica. Es que me acordé que ellos no nos habíamos visitado desde la última conversación que tuvimos. Y quería ver si tenían algo que decir con respecto a todos los terremotos y todo lo que está haciendo Ghidra. Y como ven, sí. Según yo, eso junto a una conversación que aún falta por ver son las últimas conversaciones que tenemos con esos doctores, con los médicos. Pero quién sabe, gente. ¿Qué tal si nos faltó una? Ándale. ¿Qué tal si nos faltó una? Y tal vez no estoy enterado de esa pequeña conversación. Desafíos de enigma completados. Bueno, destruidos. Perdón, dentaduras. Según yo, ya agarramos el último trofeo de este sitio del mapa. Y la última dentadura. Ahorita vamos a ver si sí ya tenemos en esta parte también ya todos los enigmas de... Enigma. De todos los acertijos de enigma. ¿Ok? Déjenme derroto todo esto. Dirán que es una pérdida de tiempo todo esto, pero créanme que... Que de alguna manera como que me gusta derrotar a estas pequeñas plantas. Veamos si ya tenemos todos. Listo, ya acabamos con Arkham o este. Perfecto. Ya lo estoy derrotando, enigma. Ya estoy derrotándote. Ya no falta nada, pero nada. Absolutamente nada para que tú me digas que yo soy el mejor. Que tengo el mejor cerebro del mundo. ¿Ok? Ese pobre enigma. Créanme que es uno de los personajes más chillitos que yo conozco de Batman. De los más chidoris. Pero también le tengo un poco de lástima. Porque por muy listo que se quiera ver. Como que está tan demente. Que hace este... No sé, como que se vuelve muy previsible. O sea, es muy inteligente, muy metódico. Pero que la riega demasiado, ¿no? Veamos si Cash no nos tiene nada que decir con respecto a todos los camblogas que está pasando aquí, gente. Súbete a Batman. Veamos si Cash no nos tiene nada que decir. Sé que ya quieren ver la lucha con Yedra. Pero espérenme tantito. Créanme que les estoy dando un poquito más de tiempo. Porque a la vez yo tampoco quiero terminar este juego con de... Es un poco de nostalgia, ¿no? El hecho de que inicie con este... Con este... Inicie el canal con este juego y ya lo vamos a terminar. No sé, como que se me da un poquito de... Un poquito de nostalgia. De tristeza no. Porque pues obviamente vamos a iniciar una nueva campaña con un nuevo juego. A Batman no vamos a pausar. Créanme que yo estaré dispuesto a subirles Batman. No, luego enseguida. Así, enseguida. Luego, luego enseguida. Enseguida. Pero yo creo que siempre es bueno dar un tiempo entre un juego a otro, ¿no? Este, ¿qué pasó? Ya sé. Este repite sus frases. Cuando el edificio se ha movido, casi me da un trozo de cemento o algo así. Ah, no manches. ¿Has sido un temblor? ¿Es otro terremoto? No. Cuando el edificio se ha movido, casi me da un trozo de cemento. No. Vamos a morir todos. ¿Qué pasó Cash? Supongo que los temblores los causan todas estas plantas locas. ¿Es correcto? ¿Tú sí usas la lógica? La isla entera está temblando. Eso es malo, ¿no? Es correcto porque están creciendo plantas en todas las partes. Muy bien. Fíjense cómo no nos dejan pasar a ningún lado. Con suerte. O sea, la suerte que tienen de estar en este sitio justamente donde no han salido plantas. Fíjense. Y donde las feromonas no llegan. Qué óbole. Muy bien. Solo quería ver esas conversaciones. Ahora sí ya vámonos. Ya estamos cerca del invernadero. Pero tranquilos, gente. Que sí van a ver la derrota de esta queridísima hiedra venenosa. Muy bien, gente. Vámonos por acá. Hay que regresarnos. Vámonos. Yo también, como ven, ya nos falta también muy poco para descubrir este último mensaje. En el que ahora sabemos que es Quincy Shark. Por los mensajes encriptados del juego, ¿no? Muy bien. Vámonos. Ponemos RBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBRBR. ¡Listo! Ahora sí. ¡Vámonos! ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos falta? Miren, acá hay otra. Te voy a derrotar. A todas tus plantas. A todas, a todas. Mocos. ¿Acá hay otra planta? No, no hay ni otra planta. Ok, vámonos para acá. ¡Listo! Tranquila, tú tranquila. Vámonos. Miren. No manches. ¿Hasta dónde han llegado esas plantas todas locas, güey? Esa hiedra, güey. La hiedra venenosa. La sensualena hiedra. Ahorita vamos a derrotarte con todo y tu sensualidad sensualona. Espérame, espérame. Rodeo esto, rodeo esto, rodeo esto. ¡Y ándale! Que ninguna quede viva. Que ninguna en la isla de Arkham quede viva. Tú también. Ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ándale. Eso es todo, Batman. Eso es todo. Termina con hiedra, de esa forma. Ok, ya no hay nada más aquí. Ya no hay otras plantas. Ahora sí, gente. Vámonos directo a derrotar a nuestra queridísima hiedra. Ay, aquí veo una. Se me había olvidado. Vámonos. Ahí sí, ¿no? Y justamente la entrada del invernadero, que es donde tú estás, no está bloqueada. Si bien quieres... Sí, este... Sí. Sí. Claro, ahorita voy. ¡Sufre! No. Así voy a derrotar a todas tus plantas. A todas, todas. Porque... Ay, güey. Estos no tuvieron la suerte. Ay. No te han hecho nada. ¿Cómo no? Si ustedes me quieren asesinar tus plantas. No, mami. ¿Qué pedo? Vale. Vámonos. No te han hecho nada, ¿no? Pero a los matones sí. Y aunque no sean buenos, también son vidas, ¿sí? Cállese. Ahí te vas a ver. Tu comida. No es comida. Sufre. Mira a todos los que han matado sus hiedras. Sus hiedras, ¿sí? Sus plantas. Cállese, hiedra. Aquí no hay nada más. Sí, miren, ahí hay otra. Ándale. Quiero enfrentarme contigo con toda tu furia, ¿ok? Con toda la furia de una mujer. ¿Estás preparado para mí? ¿Sí? ¿Crees que podrás conmigo? ¡Claro! Ok, eso ya es otro nivel. Ya voy, hiedra. No me, no me, no me... No me persuadas con esa voz tuya. ¡Claro! ¡Eso es imposible! ¡Claro que no! Ya destruimos todas las dentaduras. A ver tú, cállate. Quiero verlo, hiedra. Quiero verlo. Voy a seguir a tu planta. ¡Ah, mira! ¡Qué bonito, güey! ¿Cómo, cómo... ¿Cómo... ¿Cómo salen estas plantas cuando se va la... La vaina? No eres más que un hombre. Un hombre que te va a derrotar. Muy bien. Ah, caray. ¿Qué hacen ustedes aquí? Me he agenciado un poco de seguridad, papá. ¡Uh, chalas! Si algo malo me vas a morirá. Chale, no creo. Vamos a ver si incapacitándolos sirve de algo. ¡Perdón, guardia! ¡Ándale! Sé que me ayudaste en tratamientos intensivos, pero no puedo permitir que me detengas, ¿ok? Tú también, guardia. A los dos. A los dos me los shingué. ¡Ay, güey! Ok, hiedra. Tú y yo tenemos una cita. Y no va a ser para nada agradable, hiedra. ¡Ay, no, mam! ¡Se lo tragó! ¡Qué pedo! Chale. ¿Lista, hiedra? ¿Lista para Batman? Ok, gente. Es hora de derrotar a hiedra. Miren cómo en el video la puerta está abierta y en el juego no. Esos detalles, detalles. Ese Batman en su cara de no es cierto. ¡Chale! No dejaré que las destruyas, Batman. Te he dicho que te vayas a tu celda. He sido idiota. Creía que las plantas sufrían, pero ahora veo que estaban evolucionando, haciéndose más fuertes. Ok. Esto es malo. Esto es muy malo. ¡Ay, no! Creceremos juntas. Esa hiedra se excita ahí. Cámaras. ¡Sí puedo! ¡Ándale! ¡Véngase! 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 ¡Ah, que no contabas con los Batarans, eh! ¡No, no, no, no! ¡Ándale! 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 ¡Véngase, hiedra! ¡Véngase! 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 ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¿Eh? ¿Cómo te esquivo, hiedra? ¡Ándale! ¡Vente! ¡Uh! ¡Ándale! ¡Ahí hay uno! ¡Ándale! ¡Ay! ¡No te di! ¡Uh! Te tengo que dar cuando abras tu caparazón. ¡Ahí, mira! ¡Ándale! ¡Uh! ¡Vientos! ¡Vente, vente, vente, pues! ¡Vente! ¡Ándale! ¡No contabas con los Batarans, eh! ¡No contabas con los Batarans! ¡Vente! ¡No contabas con los Batarans! ¡Y que van, no tienen tres millones y medio ahí en su cinturón! ¡Ja, ja! ¡Ándale, vente! Y eso que nos deja... Donde nos tira, nos deja. ¡Ándale, vente! ¡Ya! 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 ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, se me dio! ¡Uh! ¡Pero fíjense cómo... ¡Espéreme! ¡Espéreme! ¡Sí te doy, sí te doy! ¡No la cierres, hija! ¡Uy! ¡Sí, sí me dieron tres! ¡Vale, chetos! ¡No, Yedra! ¡Tú no me vas a matar! ¡Tú no me vas a matar! ¡No quiero que me mates tú! ¡No quiero que me mates tú! ¡No! ¡No le dimos, gente! ¡También en esta misión no saben cuántas veces morí! ¡Y no fue la dificultad más difícil! ¡Fue normal tantas veces que morí con esta mujer! ¡Espéreme! 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 ¡No, no, no, no! ¡Muy bien, gente! ¡Muy bien, vamos bien! ¡No lo creo! ¡Ándale! ¡Listo! ¡Espéreme! ¡Muy bien, Yedra! ¡Quiero que salgas de ese caparazón! ¡Sal de ese caparazón o explotó! ¡Sal de ese caparazón o le estallo! ¡Ok! ¡Listo! ¡Ven! ¡Sal de ese caparazón tuyo, niña! ¡Sal de ese caparazón tuyo, amor! ¡Cállese! ¡Oh, ya más! Puso también con estos vatos Ok, aquí la táctica es lanzar El patarán Y mirar A... ¿Cómo sigue? A Batman, ok Aquí no hay que mirar a otra parte más que a Batman Y lanzar los batanaks ¡Uy! Porque mirando a Batman Sabemos en qué momento nos va a golpear estos güeyes Así que Hagamos esa técnica ¡Quítense! ¡Quítate tu electrocutante! No me interrumpas Por favor ¡Ándale! 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 ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Quítate de ahí! ¡Listo! 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 ¡Vamos bien! Esquivamos esta Lanzamos uno rápido ¡Y nos movemos! ¡Listo! Ya cambió su modo Super Andy De este lado Ok Lanzamos uno rápido ¡Y esquivamos! ¡Y esquivamos otra vez! ¡Y esquivamos otra vez! ¡Uy! Y otra vez Movemos Uno rápido Esquivamos Esquivamos otra vez Lanzamos uno rápido ¡Y esquivamos otra vez! ¡Listo! ¡Vamos de ahora! Quiere hacerme daño Ok ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡A sus esbirrios! ¡Uy! ¡Cállense! ¡Ustedes están hipnotizados Por su belleza! ¡Uf! A ver ¡Quítate! ¡No me interrumpas! Que tengo que derrotarlo Muy bien y todo Pero igual que Harley Quinn Tiene que caer ¡Vámonos! Ya no te queda nada Yedra ¡Adiós! Querida Yedra ¡Adiós! Ok Última advertencia ¡Sal de allí Yedra! ¡Sal de allí! ¿No vas a salir? Te lo dije Te dije Que regresaras A tu celda ¡Ándale! ¡Adiós! ¡Hiedra! ¡Adiósito! ¡Otra vez Y no va a derrumbar! ¡Sal de allí! ¡Sal de allí! ¡Uf! ¡Arkham Norte! ¡Oh gente! ¿Esto? ¡Adiósito! 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 ¡Sé que llevas manos de un minuto! ¡Pero tengo una buena policía! ¡Esta es tu vida! ¡Tenemos de todo para todos! ¡Música! ¡Baile! ¡Productos típicos que crean monstruos! ¡Así que ven corriendo a la galería de presos! ¡O te vas a perder tu sorpresa! ¡Adiósito! Nuevo objetivo principal ¡Ve a la fiesta! ¡Gente! ¡La penitenciaría es nuestro último objetivo! ¡Nuestra última parada! ¡Y es! ¡Evidentemente! ¡El último capítulo de esta campaña! ¡Que es Batman Arkham Asylum! ¡Pero antes de hacer eso gente! ¿Qué les parece si en estos minutos que... ¡Quedan! Ya que evidentemente ya derrotamos a Enigma Derrota... ¡Enigma! Ya que evidentemente ya derrotamos a... ¡Derrotamos! Derrotamos a Yedra ¿Qué les parece si derrotamos también a Enigma? Consiguiendo todos los acertijos que todavía nos faltan Y en el capítulo que sigue Nos dirigimos ya a la fiesta del Joker ¿Ok? Espérense que aquí hay locos Vamos a hacer esto gente Vamos a derrotar a Enigma ¡Mándale! Y ya en el siguiente capítulo Que va a ser el último de Batman Arkham Asylum Nos dirigimos a la fiesta Del Joker Y terminamos el juego ¿Ok? Pero todavía nos queda un enemigo por derrotar Antes que el Joker Y ese es... Enigma ¿Ok? Vamos a demostrarle que nosotros somos más inteligentes Que él ¿Ok? ¿A quién dirán que por qué me voy para acá? Pues básicamente porque nos faltó un acertijo ¿Ok? Un pequeño trofeo Para tener todos los de... Pues... Tratamiento... Tratamiento De este... ¿Cómo se llama esta cosa? De... De tratamiento intensivo ¿Sí no? Creo que así se llama Ok gente Vamos a derrotar a Enigma Ya derrotamos a Yedra Ahora vamos a derrotar A nuestro queridísimo acertijo ¿Cómo ven gente? ¿Cómo les gustó esta campaña? Digo obviamente no la terminamos No la hemos terminado todavía Pero... ¿Qué tal? ¿Les gustó? Díganme si está buena Si no está tan chida Si lo que dije en el primer video De que es una de las joyas del 360 No aplica para este juego Pero yo digo que sí Esto va a explotar Batman Aléjate de aquí Yo digo que sí gente Yo digo que este es uno de los mejores juegos Que tuvo el 360 Y de los mejores juegos Que tuvo Batman En la época ¿No? De los 2008 2009 Cuando salió este juego Creo que fue en el 2009 Ok Nada más nos falta este pequeño trofeo Desde el inicio Perfecto Con este trofeo Terminamos tratamientos intensivos Si no me creen Vean esto Ya derrotamos En tratamiento intensivo A nuestro queridísimo A nuestro queridísimo enigma Claro Yo te resuelvo todo lo que quieras Paps Paps Ok gente Ahora vámonos Hacia otro edificio Yo creo que el que sigue Va a ser la Esto es tratamiento Intensivo Que es el edificio El edificio que sigue Es este La mansión de Arkham Ok Vámonos entonces Hacia la mansión de Arkham Para Completar el último Los últimos acertijos De ese lado Y derrotar a Enigma Ok Muy bien Después de Este De derrotar De derrotar De irnos hacia La mansión de Arkham Bueno nos vamos a dirigir Hacia La penitenciaría Creo Pero obviamente De lado lateral Para no entrar A la fiesta del Joker Porque una vez entrando A la fiesta del Joker El juego Se termina Ok Y como de manera realista Si el juego termina Batman ya no tiene Nada que hacer en Arkham Entonces sería ilógico Que estuviera este Nada más para Terminar con Enigma ¿No? Otra vez me salió Ese truquito De dales una patada En cuanto brincan Y bien Mira ese loco Ay Ay dice Ay Ok ya podemos entrar Por la puerta principal Ya ven que ya La planta de hiedra Ya murió Miren Se secó Ah pobrecitas Las plantas de hiedra Se secaron Ok vamos por la Último Creo que aquí está La última biografía Y vamos a recorrer Recordando esos buenos momentos Como cuando aquí Cuando Como Como cuando aquí este Conseguimos el logro De El combo de 40 Y esas cuestiones Vamos a ver si por aquí No hay una pared Una pared débil Una pared débil Que te vamos Este Quitar Creo que si verdad Creo que la pared débil Está de este lado No 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 hay de este lado Pero si hay una cinta De grabación Aquí es la biblioteca No Es correcto Aquí es la biblioteca Y necesitamos Lo que era una puerta Que seguía cerrada Que es esta Ok Ahí está la cinta De grabación Y vamos a ver Que es lo que Que es lo que sigue Con esta historia Del espantapájaros Muy bien Esa cinta Que se hacía Del desear Ok vamos a ver Que dice Hoy tengo otra sesión Con Grey Y reconozco Que no me apetece nada Últimamente Siento ansiedad No me gusta admitirlo Pero creo que está pudiendo Conmigo ¿Cómo estamos hoy? Ya le he dicho Que esta es mi sesión Era su sesión Doctor Pero ya no Se encuentra bien Doctor Creo que Si Yo Ah Está bien Solo está dudando De su percepción De la realidad Y tú Estás a punto De hacer lo mismo Mamá ¿Eres tú? Espera ¿Qué estás haciendo? Suéltame Socorro Necesito ayuda No puedo respirar Como decía Ahora Sois todos Parte De mi experimento Ah madre ya Estos doctores Estos doctores No se titularon Son No manches Bien fácil Los Este ¿Cómo se llama? Los Eh Se me fue la palabra Bien rápido Los Ay ¿Cómo se llama? ¿Cómo es esa palabra? Los Ay Se me fue la palabra Gente Pero bien rápido Este Son derrotados Ya saben Que GameX Se le va la onda Luego Luego Gente Ya saben Cómo es esto No Muy bien Vámonos por los demás Acertijos Que están en esta mansión Qué buenos momentos Gente Qué buenos momentos Vivimos por estos Lares Por estos lares Cuando conseguimos El logro Por estos lares Cuando vimos La segunda pesadilla Que creó a Batman Tantas cosas Gente Pero tantas cosas Fíjense que Yo nunca supe Qué importancia Tenía ese vato ¿Qué tienen que decirme De los fuegos artificiales? Así que el Joker Se ha montado Una fiesta De fuegos artificiales Sí Hazme un favor Cuando lo encuentres Métele un cohete Por el culo Y enciéndalo Claro Una planta se ha marchitado Y se ha muerto Lo hice yo Fuegos artificiales A mí nunca me han gustado Veo que has matado A todas las plantas Batman Buen trabajo Gracias Así que el Joker Se ha montado Una fiesta Esto ya no tenemos Que decir Que pasa Es correcto A la fiesta del Joker ¿Qué han matado Esas plantas tan raras? Ya Que vienen los fuegos artificiales A la fiesta del Joker Ah tío Tengo que buscarme Otro trabajo Este...